Hola Sumashishi Mashibukuna Bueno, en un video anterior hablamos de cómo se podría decir lindo día, linda tarde y linda noche Hoy vamos también a hacer algo similar con el sumac Con ese hermoso adjetivo que hace resaltar lo que escribimos Y bueno, en este caso, por ejemplo, cuando decimos sumac, punya, buenos días Pero vamos a agregarle la partícula o el morfema ta Sumac, punyata y le agregamos charipai Que viene del verbo charina, que es tener, poseer Y en este caso, está deseando que tenga un lindo día Entonces, sumac, punyata, charipai, que tengas un lindo día Si es en la tarde, sumac, shishita, charipai, que tengas linda tarde Si es en la noche, sumac, tutata, charipai, que tengas linda noche Ya saben, sumac, punyata, charipai, sumac, shishita, charipai, sumac, tutata, charipai Para que siempre estés deseando buenos deseos a las personas con las que te despides Si es en la mañana, quizás sea para ir a trabajar Si es al mediodía también, pues, para hacer alguna actividad Y ya en la noche, ya para ir a descansar Así que, ashkata, yupaychani, muchísimas gracias Tuparishun, nos volvemos a encontrar Kutin Tuparishun, nos volvemos a encontrar Hasta Cachicamana, hasta pronto